Arriba, arriba la mañana, porque yo tengo ganas de mirar televisión Ya está, está enloquecida Está loca, está ligada Bien, bueno, auspicia este juego, Mati ¿Te parece bien la gente? Bien amiga de Medamax Porque con Medamax vos tenés todo, 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 todo en un solo lugar Tíralo, tíralo Te voy a limpiar la cámara, te voy a limpiar la cámara Señores, auspicia Medamax, si no, te lo dice el Bambino Beira, mirá Tiburón, tu nuevo aliado para la economía Limpieza y cuidado de su hogar Detergentes, limpiadores, suavizantes, lavandinas Tiburón, economía y calidad Tiburón, belleza pura Belleza pura señores, y estamos aquí, eh Ahí estamos, en el ahorcado lindo Muy bien, bueno, a ver, ¿cuál es el colmo más chiquito? Dice El colmo más chiquito ¿Cuál es el colmo más chiquito? Bueno, bueno, tenés un minuto para armar la palabra ¿Cuál es el colmo más chiquito? ¿Quién lo pusiste vos? Qué inteligente sos La A Pará, ¿quién lo puso? No, ah, Santi lo puso, bueno Eh, a partir de este momento tenés un minuto en el aire A Tiempo, va, A, va, A, A, A Upa, apareció la soga, no, 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 ah, no, ah, no, ah, no La sed de casa, la sed de casa, la sed de casa Che cuántas sedes que tiene, sí Es fácil, está por sacarlo, está por sacarlo Dale, ya lo tenés ¿Colmillo? Sí ¿Colmillo? Sí, puede ser ese, colmillos A ver, llenalo ¿Colmillo? Sí, no Sí Absurto Vámalo Grande productor Ahí está el responsable Muy bien, gracias Pusiste una pavada Gracias, Willy Willy Así gana cualquiera, Santi Señoras y señores, con la posibilidad de ganarte 400 mangos Nos vamos para el bingo Bingo, señores, bingo, 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 bingo Atención, señoras y señores Que se puede ganar 400 mangos Por favor, a propincuarse la niña cantora, por favor A ver Ahí viene la niña cantora ¿Te gusta cómo canta nuestra China? Sí, es simpática ¿Viste? Es simpática la China Sí, sí No sé si es una patada, pero bueno Ahí viene Mirá, China, te estoy haciendo famosa La gente dice que sos simpática y que tenés una cara de ogro No No Es simpática Es simpática, sorrele a la señora, sorrele No entiendo No entiendo Vamos Atención, señores 23 ¿23? Sí No, está el 23 Está ¿Cuál? ¿Cuál querés? Sigue ese 23 25 Ah, ¿dónde dice? Sí, China Este 38 es de este lado Sosiega China encima ¿Cuánto? ¿Qué número? 25 25 25, vamos a ver Atención 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 que se puede ganar 400 mangos ¿Puedes creer? ¿Qué? ¿Qué es un pez? ¿Podés creer? ¿Qué? ¿Podés creer? ¿Podés creer? ¿Podés creer? ¿Podés creer? ¿Qué pasó? Ah, se me resetea el Windows Señoras y señores Señoras y señores Plano a la China Porque ella tiene que cantar Ahí está Canta China, vamos China 11 ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¡11! ¿Podés creer? Sí ¿El 11 lo pidió el chico anterior? Sí, el anterior No te puedo creer ¡Salió el 11! Está bien, otro día será Te mando un beso, mi amor Bueno, igualmente Acá te mandamos un beso ¡Ay! Gracias ¡Arriba! A todas Chao, amor Te dicen acá Un beso, mi vida Gracias Muchas gracias a todas Bueno, chao, Luisito Chao Muy bien Che, ¿podés creer que salió el número Lo que dijo el anterior? Cuestión de suerte El del anterior Viste que es cuestión de suerte Arriba la mañana Porque yo tengo ganas De mirar televisión